A un paso, con Carlos Martínez Balséis. Continuamos con el programa y hoy tenemos con nosotros a una de esas personas que todos ustedes conocen por su faceta delante de las cámaras, delante de los micrófonos, pero que nos gustaría dar a conocer otra de sus cualidades artísticas más desconocidas. Es un placer estar hoy a un paso. Perdona, perdona, perdona. Perdona, perdona que yo te corte. No te quiero cortar, tú sabes que aquí el boss eres tú. Te he dicho el de para que le presentaras tú con fuerza y con fundamento. Sí, pero es que te has quedado corto. Me he quedado corto, ¿verdad? Me he quedado corto. Lo estaba pensando mientras lo decía. Yo no quiero ser impertinente, que lo soy, pero te has quedado corto. ¿Qué más podemos decir de él? Yo os quiero presentar a una persona espléndida, a una persona que para mí es como si fuera un hermano. Y lo somos. Porque es como si fuera un hermano. Muchas veces, y ya os lo he dicho, los miembros de una misma familia no tienen por qué haber nacido bajo el mismo techo. Y esta es una de las pruebas evidentes. Lo conozco desde hace más años de los que podría recordar, y eso que tengo muy buena memoria. Nos conocimos mucho antes de que ni él fuera tan absolutamente reconocido y conocido como lo es en este momento, ni yo por casualidad fuera el Anthony Blake que soy ahora. Es muy complicado presentar a una persona así cuando es una persona tan polifacética. Yo por eso le he presentado por el lado que conoce más nuestro... Es que todavía no hemos dicho quién es. Por favor, eso digo yo, que estoy nerviosa. Si queréis lo digo yo directamente, me presento y ya está. Es que... Ha sido el presentador de uno de los programas de mayor éxito de la televisión española que se llamaba Uno para Todas. Hace ya muchos años. Y ha sido oscuro objeto de deseo. Os doy mi palabra de honor. Es un maravilloso periodista, es un maravilloso locutor de radio, colaborador en estos momentos en la COPE. Con Carlos Herrera. Con Carlos Herrera. Es como si fuera mi hermano. Es el grande, el único, el maravilloso y el espléndido, redoble de tambor, Oyo González. Buenos días. Hola, buenos días a todos, buenos días a los que nos estén escuchando en estos momentos. Perdonarme por la pasión, pero yo con los amigos sirvo a los papeles. Sí, sí, no, no, ha sido una presentación y te has quedado corto. Todavía, ¿no? Decías, te has quedado corto y se lo has dicho a tu compañero, bueno, pues ahora te digo yo a ti que te has quedado corto. Claro. No, bueno, bueno. Es difícil definir a un amigo además a veces. Sí, sí. No, estas cosas... Cuando es tan polifacético como sea. A estas edades ya nos sonrojan. Bueno, antes sí, cuando recibías un baño de, bueno, de piropos y demás. No, de multitud de nuevo, porque somos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero sí, son muchos los que nos están escuchando ahora. Sí. Te avergonzaba, te daba pudor y a estas alturas, bueno, a estas alturas la verdad que la mía, he crecido poco desde entonces, no me da ninguna vergüenza. Me encanta que me digan cosas bonitas, para una vez que lo hacen se agradece y mucho. Goyo, lo hemos dicho al principio en tu presentación, muchos te conocen pues por tu faceta periodística, porque al final es tu profesión, pero hoy vamos a hablar de algo especial. Y es de esa vena artística, como hemos dicho, de la pintura. Sí. ¿Podemos ver una exposición tuya? Sí, Monález Hagrin. Es la segunda. Cuéntanos, exacto. Ya con motivo de la primera, tuvisteis el detalle de invitarme aquí, estuvimos hablando de lo que era mi primera experiencia cara al público con la pintura, que vengo realizando desde que tengo uso de razón. Algunos amigos, como es el caso de Anthony Blake, tienen obra mía, poquitas cosas repartidas por ahí y algunas que se han quedado en casa, pocas también. Porque esta profesión no me ha permitido dedicarme a lo que me quería dedicar cuando estuve haciendo cola para con ese papelito que te daban, para que pusieras las carreras que ibas a estudiar, me cogieran en una o en otra. O sea, resulta que fui con mi novia de entonces, ella quería hacer Ciencias de la Información, lo mío era también contar historias, como le ocurre a José, y me decanté por Ciencias de la Información y no por Bellas Artes. O sea, que era tu carrera frustrada. Sí, sí, yo quería haber hecho Bellas Artes. Estaba entre Bellas Artes y la radio, y como para llegar a la radio tenía que hacer primero Ciencias de la Información, me apunté a esa. Y claro, como esto es algo imposible de desquitarte de ello, es un mono permanente cuando no estás pintando o haciendo algo con las manos, que no deja de ser artesanía. En cuanto tenía un huequecito, pintaba un cuadro o me inventaba cualquier otra cosa que fuera artística. Y una de las características de tus pinturas es que mezclas colores, mezclas tonos pastel con tonos fuertes. Tengo la suerte de poder decir que yo he visto la evolución de Goyo González encima de un lienzo. Es decir, yo, de las primeras veces cuando yo, estábamos en nuestra casa, en mi casa de Ibiza, que se vino él y su mujer a pasar unos días, pues así, en esos ratos libres que no tenía nada que hacer, pues me hizo un collage que es una preciosidad que lo tengo colgado en Ibiza. Que es una, pero una auténtica preciosidad. Después, o antes, mejor dicho, mi mujer y yo nos casamos. No, no, ya sabes que mi regalo va a ser el regalo de boda, hay que decirlo, llegó dos años después. Sí, es cierto. Dos años después. Ahora, una técnica mixta, utilizando diferentes materiales, entre otras cosas, tuvo el maravilloso detalle de que hubiera arena de la playa de Tarifa, que era donde de aquella época... La playa de los lances. La playa de los lances, en donde tanto él como yo, como nuestros ambos matrimonios, teníamos allí un pequeño apartamento al que íbamos a pasar nuestras historias. He visto la exposición anterior, he visto la que hizo también en el sitio este de los cactus, que está relativamente en Desert City, y desde Desert City hasta ahora, que ha pasado relativamente poco tiempo, Goyo ha vuelto a evolucionar otra vez. Ahora mismo se ha vuelto mucho más conceptual. Ahora mismo utiliza lo que tú decías hace un instante, los tonos pastel de una manera muy diferente. Con colores vivos, ¿no? Con colores muy vivos, sobre todo muy impresionantes. Es una pintura abstracta, que es de donde vengo, de la abstracción pura. Ahora ya empiezan a aparecer figuras antropomórficas, hechas simplemente o insinuadas, con manchas de pintura. Sombras. Sin sombras. Podrían ser sombras, más que... A veces son figuras fantasmales. A veces son figuras fantasmales, exacto. Intuimos que hay seres humanos, no sabemos ni la edad ni el sexo de esos personajes que aparecen por ahí. Es una obra muy pandémica. Como otros muchos artistas, no he tenido más remedio que rendirme a la evidencia. Y al final, uno escribe, compone, o pinta, o esculpe, influenciado por lo que está pasando a su alrededor. Y ha sido una apisonadora tan poderosa la que ha pasado por encima de nosotros, que era inevitable, que además, siendo periodista, no me hiciese eco artísticamente de eso que yo estaba sintiendo en esos momentos. Y ahí está. Y cada cuadro tiene su historia. Además, la puedo explicar. Y es muy bonito estar en la exposición, recibir al público. Muchos de ellos vienen movidos por la curiosidad. Te conocen porque te han visto en televisión, porque te han escuchado en la radio. No conocen tu faceta como artista y van a ver qué ha hecho este. Cuando llegan allí, estoy yo. Y dicen, uy, qué sorpresa. Si estás aquí, hombre, claro, ¿qué cree usted que yo no existo? Pues soy el que ha pintado esto. Y además se lo voy a contar. Exacto. Y voy cuadro por cuadro. Se van encantadísimos. Y ya con una idea mucho más cercana a lo que yo he querido expresar. O sea, que te gusta, entonces, explicar a tu público lo que significa cada cuadro. Sí, y además me luzco. Me abro de capote y digo, bueno, ya como soy locutor y estoy harto de improvisar delante de un micrófono, lo voy a hacer aquí delante de los cuadros, ¿no? Que son los que he pintado yo. Hay una anécdota divertida con un amigo común que no sabía que Goyo pintaba. Y le dije, voy a la inauguración de la exposición de pintura de Goyo. Dice, ¿de quién, hombre? Digo, de Goyo. Dice, ¿pero Goyo pinta? Digo, sí, pero ¿qué coño pinta Goyo? Eso es lo que dice mi mujer muchas veces, pero ¿tú qué pintas aquí? Bueno, y fue llegar a la exposición, se quedó en silencio, dio una vuelta y cuando volvió para mí me dice, ¡coño que sí pinta! Y muy bien. Un catedrático de Bellas Artes con el que tuve el gusto de charlar durante unos minutitos, yo no le conocía personalmente, con lo cual no podía saber si ese señor era un señor de Tomelloso que había venido aquí por negocios y se apuntó a la inauguración, o era un catedrático de Bellas Artes y un pintor muy reconocido internacionalmente. Se me acercó en un momento dado, cuando ya quedaba poca gente en la sala, y me dijo, hola, soy Fulanito Venganez, se presentó, soy pintor, doy clases, conferencias en todo el mundo. Yo me iba acojonando cada vez más. A ver qué me va a decir, ¿no? ¿Te importaría que te diera mi opinión sobre los cuadros? Y digo, pues no sé qué decirte. La verdad, estoy ahora... Pintas muy bien. Coño, le agarré del brazo y no me puse a llorar de milagro. Y me estuvo hablando de la pintura, acercándose al cuadro y comentándome detalles de muchos de ellos. Entonces, me ha invitado a su estudio, al que iré dentro de unos días. Quería seguir charlando conmigo y me quería echar una mano para moverme en el ambiente artístico. Te juro que en aquel momento, yo primero cuento con la opinión del público en general, que es la que me interesa. Pero cuando una persona que de verdad tiene ojo clínico con la pintura... Y que sabe de ello. Luego me metí en Wikipedia por la noche y ahí se me pusieron de corbata. Y le dije a mi mujer, ¿hemos estado con este señor? Y le digo, ¡ay, Dios mío! Es una auténtica eminencia. Me llevé eso del día de la inauguración a casa como un pequeño tesoro. Porque cuando alguien que sabe en un mundo donde tú... Es un mundo proceloso y complejo, el del arte, y muy subjetivo. Y a la hora de vender ya ni te cuento. Porque bueno, por nuestro trabajo, Blake tiene un espectáculo. La gente paga su entrada para ir a verle y luego le aplaude. Porque en el mundo del arte, de las artes plásticas en general... El arte cuesta lo que la gente quiera pagar por ello, ¿no? No existe eso. Claro. Nadie está pagando una entrada para ir a ver los cuadros que están exhibidos en Moraleja Green. Claro. Y luego, a la hora de comprar un cuadro, la gente se lo piensa muchísimo. Hasta los coleccionistas de arte, arte desconocido para la mayoría y que quieren invertir en eso y demás, se pueden tirar tres o cuatro semanas hasta decidirse a vender un cuadro. Yo vendí uno. Eran unos íntimos amigos, claro. Que coleccionan arte. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues eso ya lo que está diciendo es a la gente que todo es al Moraleja comprar. El día de la inauguración vendí uno y ya conozco a personas que están interesadas por algunos de los cuadros que están ahí. Pero mi objetivo no es, de momento, vivir de la pintura. Me gustaría hacerlo dentro de unos años. Estoy invirtiendo mi tiempo y mucho o poco talento que tenga en ponerme manos a la obra para que eso pueda ser así cuando ya sea un señor mayor. Ojalá, ojalá. De esta exposición de ahora, de esta exposición de ahora, me gustan todos. A ver, empecemos por ahí. Pero es que hay tres, hay tres de ellos. Vamos, los colgaría en mi casa encantado de la vida en lo siguiente. Preciosos, pero preciosos, sencillos, elaborados, complicados, normales, expresivos. Tío, va a parecer que me estás pagando por decir todo esto. No, no, es la verdad. Es mi sentimiento hacia lo que yo vi de tu pintura. Pintura con argumento. No son pinturas decorativas. No, totalmente. En el mundo del arte, sobre todo cuando el arte es abstracto, más conceptual, se busca algunos pintores. Esto lo voy a entrecomillar, ¿eh? Hay gente extraordinaria dentro del mundo del arte, Dios me libre, de colgarles ninguna etiqueta. Pero hay gente que hace pintura decorativa. Hay gente que hace pintura para que quede bien en una pared. Punto pelota. Y luego hay personas que buscamos que eso se convierta en un pequeño medio de comunicación, que es lo que te decía antes, ¿no? Y al final es lo que ha sido el arte a lo largo de la historia. Algo que es contemporáneo. Que el artista expresa a través de lo que siente cosas que nos están pasando a todos de alguna manera porque es lo que está, es la vida. Y aunque pase el tiempo, eso seguirá reflejando lo mismo, por supuesto. Yo la verdad es que me siento un poco como tú nos has descrito hace un momento, ¿no? Con ese crítico que fue a verte. Yo hace bien poquito he hablado con un amigo, sabiendo que estoy en la radio, que llevo tiempo, que tengo mi faceta como político, en la cual tengo que comunicar muchas cosas, algunas de ellas hasta importantes de vez en cuando. Y me preguntaban qué aspiraba, ¿no? Cómo quería ser. Entonces yo dije, como Goyo González. Si quiero ser alguien, comunicando, quiero ser Goyo González. Y sabéis que no lo hago nunca. Pues te lo agradezco mucho. Jamás he dicho esto de nada. Te lo agradezco. Pero esa es la pura verdad. Le sigo, le seguimos. Estábamos hasta... Yana y yo estábamos aquí un poquito contraíditos. Es la primera vez que no me he puesto pendientes para ponerme los cascos y escucharte muchísimo mejor. Es verdad. Nunca me lo pongo. Muchas gracias. Porque ciertamente estoy aprendiendo y por eso estoy callada. Estoy aquí analizándote muchísimo. Sí, es verdad. Es un placer tenerte aquí. Dicho esto, no solamente lo que transmites, los ojos como brillan, unos ojos azules preciosos, que tendréis que verlo con qué pasión lo está diciendo. Voy a bajar. Voy a bajar a la pintura. Vamos allá. Gradiador. Yo tengo dos preguntas. Solo te voy a sacar de tu zona de confort. Claro que sí. La primera vez que nos vimos, tenías ese gusanillo de no saber cómo iba a ir el asunto, cómo era exponer, cómo era contar historias a través de tu arte, de tu pintura. Has repetido por lo que creemos que está bien, con una pandemia de por medio. Ahora nos contarás un poco cómo ha sido esa evolución que nos has estado contando antes. Y la segunda, te quería hablar del arte digital, de esto de los tokens, de todo lo que está viniendo ahora y de ese nuevo formato que hay a la hora también de expresarse en la red. Pues, ¿por cuál empiezo? Bueno, vamos a lo del arte digital, que es verdad que me trae por la calle de la amargura. Sé que se está especulando, y mucho, con las obras de arte digital. Y que, como ocurrió en su día, salvando las distancias con las bitcóin, etcétera, se está convirtiendo en algo virtual que adquiere un valor determinado. Y que ya hay una obra que ha alcanzado una cifra astronómica. Y que a esa se van a sumar otras muchas. Y que hay gente invirtiendo en algo que está apuntando para convertirse quizá en un mercado artístico de futuro. Todavía no lo es del presente. Yo sigo prefiriendo las obras tangibles, lo que se puede tocar. Un momento, ¿el arte digital me estás diciendo que yo te pago una barbaridad de dinero, tú me das un pendrive y búscate la vida? No es así exactamente. ¿Es un pelín más complicado? Bueno, me teníamos en blockchain. Yo lo que estoy sacando es que si es digital me entra dentro de un pendrive. No exactamente. Digamos que lo que se basa en las criptomonedas, que como bien ha dicho Goyo, pero en este caso, en vez de ser un bien tangible, estamos hablando de obras de arte de carácter digital. También pueden ser obras físicas que se tokenizan y se llevan a cabo para poder especular con ellas. ¿Quién pone el valor? Pues exactamente igual que las obras que tocamos y que se quiera pagar el mercado, pero en un formato digital, donde además es difícil de explicar de momento, pero va a estar por ahí los tiros. Sí, bueno, hay grandes pintores, algunos ya talluditos, o sea, de edad producta, que se están adentrando en la digitalización de sus obras. Y están trabajando con tablets y están trabajando en las pantallas de sus ordenadores, pero no dejan de utilizar un pincel distinto, unas pinturas diferentes. Un lienzo que no es ese lienzo al que están acostumbrados a utilizar. No pasa absolutamente nada. Son instrumentos distintos, diferentes, igual que los montajes, todas las creaciones, todo lo que se haga digitalmente, si tiene un interés artístico, me vale. Pero vuelvo a decir que prefiero lo tangible, prefiero lo que tengo delante de los ojos y que casi puedo respirar. Eso que no voy a tocar, porque es de mala educación, aunque hay obras que te dejan tocar, las mías las pueden tocar ustedes. Luego ya si les corto la mano, se van ustedes manquitos a casa y a la hora de aplaudir a Anthony Blake les va a costar trabajo. Con el muñón, con el muñón. La verdad que pasa con todo, yo también prefiero, no sé, tocar el libro, olerlo, ir al teatro. Vamos a ver, para conseguir un color, el color que sea, para conseguir un color, tú tienes que hacer una mezcla. Esa mezcla la puedes hacer también en el ordenador. Claro, pero es que ahí tengo una paleta con billones de matices de color, con lo cual lo único que tengo que hacer es meterme dentro de una pantalla y empezar a buscar, a buscar. Mira, pues este es el matiz que me gusta, pues eso lo voy a utilizar. Pero lo tuyo es manual. No, y tan manual como que pinto con las manos. Iba a preguntar ahora por eso además, porque estuve cacharreando en Instagram en tu cuenta de pintor y una de las fotos que a mí me llamó la atención es tus manos totalmente manchadas dando forma al lienzo. Pinto con las manos, pinto con trapos, pinto con brochas, pinto con pinceles y utilizo todo lo que tengo, el alcance de mis pequeñas manos. Las técnicas son mixtas porque no sé definirte muy bien con qué he pintado esas cosas, trabajo con óleos, con acrílicos, con pintura de pintar puertas y paredes, con lo que pillo. El caso es poder expresarme como yo quiero y poder darle a esa obra el carácter que yo quiero, que no deja de ser un reflejo del carácter del que lo está pintando y del momento en el que se encuentra esa persona en esos momentos. Por eso es una obra sincera, es una obra entrañable porque llega, sale de las entrañas y llega al lienzo tal cual yo la estoy en ese momento sintiendo. Es muy difícil, volviendo otra vez a tu pregunta, que como artista yo pueda tener esas sensaciones cuando estoy realizando una obra de las características de las mías digitalmente. Y a la hora de comprar, pues yo, como ha pasado otras muchas veces, creo que va a haber una convivencia de ambos mundos. Vamos a seguir teniendo cuadros colgados en una pared y habrá gente que compre obra digital bajo las reglas del mercado digital del arte. Esa convivencia es inevitable porque ha ocurrido con el teatro y el cine, con los tópicos que hemos utilizado. A ver, ¿cómo se ve uno? Vamos a ver, si yo compro un cuadro. Tendrás una pantalla extraordinaria en la que saldrá ese cuadro. Y cuando tú la quieras tener ahí, pues encenderás tu pantallita y ya está. Y verás allí. O sea, que será un cuadro más dentro de los muchos cuadros colgados que lo tendrás colocado simplemente en una pantalla. Solo tendrás derecho a tenerlo tú. Ya, 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 no, me imagino que, claro, como en cualquier obra original. Es exclusividad. Es exclusividad. Lógicamente. Pero va a ser, pues eso, estas dos pantallas que tenemos aquí. Un monitor en el cual esté la pantalla puesta. Es como estos álbumes, marcos digitales, perdón, que se pusieron de moda hace años, ¿no es que iban pasando las fotografías si lo tenías en tu casa? Los podrás tener en una pantalla. La pregunta es, ¿estarán los hackers, los malos, trabajando ya en cómo robarte esa obra de arte? Seguro. 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 Da pie para un thriller. Da pie para un thriller. Totalmente. Han hecho la idea a los escritores que me estén escuchando ahora. Hubo un grandísimo pintor llamado Eumir de Ori, que se acabó suicidando en Ibiza, cuando ya definitivamente lo iban a extraditar, que ha sido uno de los más grandes falsificadores de obra, de grandes pintores, que además creció como consecuencia de que lo compraban americanos a un precio muy barato, llegaban allí, lo daban como obra auténtica, y como consecuencia con lo cual los museos americanos están llenos de obras falsas, entre otros de Eumir de Ori. Una cosa es el cuadro que yo toco y otra cosa es el cuadro que yo veo en una pantalla. Lo siento, yo soy como Santo Tomás. De tocarlo con la manita. Qué bonita contradicción o paradoja de la vida, como la ha sabido en otras muchas ocasiones a lo largo de la historia. Ahora que todo está digitalizado, ahora que todo pasa por la pantalla de nuestro teléfono móvil, de nuestro ordenador, ahora que vemos con total normalidad que ya ni siquiera el libro de familia lo tengamos físicamente. Exacto. Ya sabéis que a partir de hoy los libros de familia van a ser virtuales, van a ser digitales. Bueno, pues ahora más que nunca el ser humano tiene la necesidad vital e imperiosa de tocar, de oler, de que los cinco sentidos, o los seis sentidos si le queremos añadir un niño a Anthony Blake, los llevemos a flor de piel. Goyo, hemos estado hablando precisamente ahora de toda tu carrera como pintor. Todos te conocemos por tu carrera como periodista. Bichando en tu Instagram también hemos visto que te dedicas a la cocina y que cocinas muy bien y que tiene una pinta toda estupenda. ¿Qué no hace Goyo González? El tonto. Perder el tiempo. Ni el tonto ni perder el tiempo. Eso ya te lo digo yo sin que te lo responda él. Somos inquietos, somos culos inquietos. Es muy difícil que nos veáis sin hacer nada. A mí las siestas me sientan muy mal. Es una desgracia. Pero porque me levanto con sentimientos de culpa. No, que tiene nadie. O sea, te has hecho una caca. ¿Por qué has dormido mal? ¿Por qué has estado de viaje? Y tú necesitarás descansar, ¿no? La cabeza no para. Y la llevamos a cien por hora. Por eso somos gente que dormimos poco, que tenemos el sueño ligero, que necesitamos estar apuntando a algo que se nos ha ocurrido inmediatamente en un papel, aunque perdamos el papel, porque también somos muchas veces despistados y desordenados. Vivimos en un caos creativo que nos impide llevar una vida razonablemente ordenada. No podemos. Entonces, bueno, ¿qué no hago? ¿Hago o estoy empezando a hacer todo lo que me gusta? Que ya es. Que eso es bueno. Siempre me ha gustado cocinar. Nunca le dediqué tiempo. Ahora se lo estoy dedicando. Y no solo eso, sino que lo comparto. Una de las ventajas de tener redes sociales. A través de Instagram, con todas las personas que me quieran seguir. Y además pongo la recetita para que lo puedan hacer en casa. Encima he montado una empresa para echarle un cable también a los pequeños productores de nuestro país. Para que nos echemos un cable mutuamente. Porque mi intención es que con el tiempo eso sea rentable y yo también pueda ganar dinerito con mi empresa Delicias de aquí. Se pueden meter ustedes en Instagram y echarle un vistazo. Vamos a hacer viajes con experiencias gastronómicas a pie de obra, como digo yo. El señor que se lo está currando en el campo, el tío del barco pesquero. Todo eso lo queremos hacer en cuanto nos abran un poquito las puertas y podamos salir a viajar sin ningún problema. Hice las incomodidades de las mascarillas, de lavarnos las manos, etc. Que creo vamos a seguir manteniendo. Porque gracias a esto no hemos cogido gripe, señores. Y los que tenemos alergia estamos con un pincel. Yo estoy muy bien. Esto es una maravilla. Así que cuando se acabe la pandemia, como tenemos además muchas mascarillas y está muy mal visto tirar las cosas. Porque yo no tiro nada de lo que hago en la cocina. Imagínate la mascarilla. Me la voy a poner, sí o sí. Pues Goyo, como nadie mejor que tú sabes que el tiempo en la radio vuela. Por favor. Recomendamos a todos nuestros oyentes Moraleja Green. Además de ver tus obras, podrán escuchar de tu propia boca, de dónde sale esa obra. ¿Hasta cuándo podemos ir a verlo? Bueno, estaremos hasta el 16 de mayo aproximadamente. No sé si con posibilidad de prórroga, pero de momento todavía con tres semanas por delante. Por el camino habremos presenciado unas elecciones a la Comunidad de Madrid. Van a pasar muchas cosas. Van a pasar cosas. Así que vayan ustedes a desintoxicarse de ese mal ambiente que se respira en el mundo de la política de nuestro país y relájense delante de las obras de arte. O cabrense o enamórense, hagan lo que quieran. Pero no las toquen. Planazo para el puente de mayo que nos quedamos todos en Madrid. Planazo. La sala es muy bonita. Vamos, me va a llevar. Pregunto. Es que si para hacéis lo mismo. Vamos a ir todos juntos. Vamos un día todos juntos y así te vemos y charlamos. Y luego nos tomamos un vinito porque tienen una zona de restaurantes al aire libre que es estupenda. En fin. Maravilloso. Vamos a pasar muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros como siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. A un paso con Carlos Martínez Balseis.